Bien, continuamos aquí con una programación para el público grupero más exigente. Las Tecnobandas están presentes. Aquí está la M1. Bien, vamos a continuar. Este es el Grupo Revelación de la Música Norteña. El Grupo Revelación del Año se llama Los Reales de Nuevo León. Definitivamente con su éxito de pica, pica. Y ahora nos vamos con más música aquí en este programa. Y esto que se llama Amor de Lejos. M1. Un amigo que ya acaba, me dejó decepcionado. Decirme si a fugano, no sé qué tanto amaba. Ponga la noticia, allí se le jueza nota. Piden sus caricias, pidas a otras. Amor de Lejos, no les aconsejo. Amor por cartas, son promesas falsas. Amor de Lejos, no les aconsejo. Amor por cartas, son promesas falsas. Amor de Lejos, no les aconsejo. Amor de Lejos, no les aconsejo. Amores de lejos, no les aconsejo amor por carta Son promesas malas, son promesas malas Amores de lejos, no les aconsejo amor por carta Son promesas malas, amores de lejos No les aconsejo, amor por carta Son promesas falsas Amor El Eje Así es, gallo Gracias, gracias por estar aquí con la M1, mis amigos Qué banda definitivamente Nos gusta bastante su ritmo, su onda Y para bailar, pues, oiga, aquí están demostrando ellos El por qué es una de las bandas que tiene más trabajo en estos momentos ¿Quién es el líder de esta banda? ¿Quién es el líder musical? El que canta, venga para acá, rápidamente ¿Quiénes son estos jóvenes que se visten así, en una forma original? Esta es la onda de las bandas en estos momentos Le subimos un poquito al sombrero para que no le den sombra así Y que no me parezca el llanero solitario, ahora sí ¿Cómo se llama usted, Oscar? Oscar, tú eres el líder musical de esta banda ¿Cuánto tiempo hace que se formó? Pues tenemos relativamente cuatro años Cuatro años ¿Radican? Sí, en Cuisillos, Jalisco En el estado de Jalisco Así es Muy bien, ¿todos los integrantes son de por ahí o son de diferentes partes, Jalisco, Michoacán? Todos somos de Jalisco Todos Todos son de Jalisco Nos los puede presentar, por favor, desde aquí usted nos dice el nombre Y nos vamos viendo, ¿sí? En el primer trombón tenemos a mi compañero José Luis Robledo Este es José Luis Y nos vamos con el siguiente Así, así en la cámara Segundo trombón, mi compañero Magdaleno Magdaleno García Magdaleno García, ahí está él En la batería tenemos al compañero Gualberto Arreola En el saxofón tenemos a Mario Alberto Coles En la trompeta primera tenemos a Reyes A Reyes nos vamos así Es el joven de los dos aretes, ¿verdad? Así es Bien rápidamente Sí En la segunda trompeta tenemos a Antonio Torres Tercer trompeta a Alejandro Muñiz Segunda voz tenemos a mi compañero Darwin Aranda Y en las percusiones al compañero Eduardo Guillén Total, ¿cuántos son por todos? Somos diez tocando ¿Cuántos? Diez Diez tocando Muy bien, pues bienvenidos aquí a Monterrey Al programa Esperamos que la pasen bien ¿Cuál es su área de trabajo? ¿Dónde trabajan ustedes más? Pues, estamos visitando todos los estados del país Pero más, más Jalisco Jalisco, Michoacán, Nayarit Es algo parecido, todo igual ¿En qué opina usted de todo esto? ¿Cuál es su competencia? Pues, está, hay mucha banda, ¿no? Realmente hay competencia porque hay muchísimas bandas muy buenas Pero estamos en el... ¿Cómo se puede decir? Nuestro programa Y aquí está, Dime, Dime Dime cómo sacar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tu piel Dime cómo quitar de mi cuerpo Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, Dime, Dime Dime cómo vivir Dime, Dime Dime cómo vivir Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, Dime, Dime Dime cómo vivir Dime, Dime Dime cómo vivir Dime, Dime Dime, Dime Dime, Dime Dime, Dime Dime cómo vivir Si tu cariño Si tu cariño Si tu cariño Sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, Dime Dime, Dime 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 cómo vivir Si tu cariño Sin tu amor Mi corazón Mi corazón Moritar Sigue la onda mis amigos Aquí con la M1 Gracias, vamos a continuar Tenemos más música rápidamente En nuestro programa Esperando que la pasen bien ¿Cómo te sientes bailando? Bien ¿Sí? ¿Te gusta bailar este ritmo? Sí ¿Cómo te llamas? Lucero Lo haces muy bien, Lucero Muy bien aquí, Lucero Gracias por acompañarnos rápidamente Y, Lucero Esto es lo más reciente de la M1 Que te estamos regalando Muestra la cámara ahí Muestra la cámara, gracias Muy bien Gracias por acompañarnos aquí En el programa De los supergrupos Desde la ciudad de Monterrey Recuerda que para ser Reina de la onda grupera Todo lo que tienes que hacer Es estar pendiente de la potranquita 12.40 de su radio La estación La estación grupera de Monterrey En AM 12.40 Donde están las mejores ondas Y el programa de televisión Hora de Primo Ahora nos vamos a Orlando, Florida Con todo pagado Dos personas Esta es una promoción de la banda machos Del grupo pesado Y también mis amigos De Abra Cadabra Y por supuesto Les vamos a regalar Un modular Un televisor Dos trajes de noche Dos trajes de baño Muchos premios Vamos a estar en San Antonio En lo mejor de la música Te gana Y tú estarás ahí Será una gran final Inolvidable Con muchachas De diferentes partes De Estados Unidos Y de México Aquí en la ciudad de Monterrey Quieres estar ahí Quieres convertirte De la noche En la mañana En la más popular Ya está aquí Esta promoción Agarra la onda Y nos vamos ahora Con Bongo Y Maracas Con M1 Bien amigos Saludo muy especial Para todo el estado De Monterrey De parte de sus amigos De siempre Desde Jalisco La banda M1 M1 Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar El ritmo Adicioso De los amigos De siempre De la banda M1 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 Y vamos a bailar M1 M1 Bailando Y vamos a bailar el ritmo de la banda M1 Y vamos a bailar el ritmo de la banda M1 Ánimo chaparrita, vamos a bailar el ritmo de la banda M1 Baila le Monterrey y Tuevo León con ganas, vamos Que se muevan Baila le Monterrey y Tuevo León con ganas, vamos A la banda M1 con solteros porque es un hombre pero muy conocido y tiene su propio que no vinieron lo perdieron que historias pero para ver un abrazo fuerte y aquí estamos